bueno bienvenidos a una carrera del race days aquí en karting van dray y la verdad creo que salimos el 12 objetivo pues llegar al quinto por ahí la cual ya ha sido horrible y nada más y ¡Ah! ¡Qué salida! ¡No, tío! ¡No, tío! Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!